Te deseo una Navidad bonita Tu alma lucerá, los problemas de nuestra vista saldrán Te deseo una Navidad bonita, vívela en verdad Nuestras penas lejos, lejos quedarán Juntos todos aquí otra vez, como en los días de ayer Ya no sabes que amamos más, volveremos a abrazar Pronto estaremos juntos de nuevo, Dios querrá, verás Hoy de tu alma abraza la felicidad Y vivirás la más bonita Navidad Música Juntos todos aquí otra vez, como en los días de ayer Y a los seres que amamos más, volveremos a abrazar Pronto estaremos juntos de nuevo, Dios querrá, verás Hoy de tu alma abraza la felicidad Y así verás la magia entra en tu vida Y vivirás la más bonita La Navidad Música 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 Música